Bueno, para mí, uno, las instituciones correspondientes no llegan al lugar que les necesito, por lo menos motivar a la gente. Pero motivarlos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Para poder decirle que no quemen? Motivar, no. Dar charlas. Pero dicen ellos que sí dan charlas, pues. Pero ¿dónde y cuándo se ha visto? Es fácil hablar en la prensa, fácil decir que estamos capacitando, por ejemplo, y yo llego a diferentes lugares, ¿dónde has visto, por ejemplo, el parque de Ovascarán? ¿Qué hacen? Por ejemplo, el parque de Ovascarán es el que capacita, pero como usted dice, ¿a dónde, no? ¿A dónde? Ahora ellos, tanta plata que se recaudan en época de la temporada, ¿qué hacen? Colombianos deben invertir en la preparación de capacidades de la persona. Pero con honestidad, ¿nunca han llegado, señor Bardoño? Por ejemplo, yo ando, por ejemplo, en Llanganujo, acá Chulo, Barón, en todo lugar los turistas entran, pero el parque cobra por 30 días 150 soles cada turista. ¿Cuántos turistas han llegado este año? Yo tengo una información extra, algo de 20.000. Pero esa plata que hacen estos amigos, no están mejorando, no están dando charlas, por lo menos prevención de daños o... O sea, usted emplaza a los señores del parque Ovascarán que explique. Es así, ellos deben... Pero yo le reitero, el nuevo jefe que está ahí ha dicho que los capacitamos, sobre todo a la gente que está dentro del parque Ovascarán, los capacitan. No, pues, ellos lo dicen capacita, por ejemplo, a mí me llevan, ¿no? A su oficina parque. Ya. Y esa persona, si yo no tengo esa capacidad suficiente para poder transmitir a mis socios, ¿qué hago? Simplemente yo me he capacitado, resto a mis hermanos, no sé. ¿Pero usted no puede capacitar a los naves que ya lo han capacitado a usted? Yo sí, como persona lo puedo, pero otros de mis compañeros no tienen esa capacidad. Por ejemplo, llevábamos un pato, un ex Julio que vaya, y tiene 100 socios y 100 atrás. Lo que ha capacitado al parque ya no va a poder desenvolverse tal como así en su lugar, no transmite. Entonces, simplemente ellos traen de cada lugar uno o dos, y eso, pues, no es multiplicable. En ese caso, ellos deberían ir a esas comunidades. En lugar de incierto ir, en delante de la asamblea a dar charlas con multimedios. Muy bien, bueno, felizmente ya volvió la lluvia, ¿no? Pero, pero se ha perdido mucho. Sí, agradezco al Dios. Yo sé que ya, cuando hay lluvia va a haber algo. Lamentablemente no es capturada, no hacen nada. Habiendo cantidad de plata en la región, no hay buenas represas. Ni siquiera una represita han hecho. Una represita, sí que ni siquiera han mantenido el canal de irrigación. Por ejemplo, tienen que ir y limpiar su canal para que siembren siquiera algo. Pero, pero hemos perdido mucho con los incendios. Los consejeros, felices en la vida. Pero con los incendios hemos perdido mucho, señor Amardonio. Pero también ustedes, ¿por qué es que queman, pues? ¿Por qué queman? Si sabe, está demostrado que cuando queman no va a llover. Lógico, como les digo, es falta de preparación. O sea, la gente no, siempre en su mente, época antigua, vamos a quemar para que traiga humo, para que caiga lluvia.